hola qué tal muy buenas tardes vamos con información en pleno desarrollo en estos momentos hay un sistema de mal tiempo emergiendo de áfrica estamos monitoreando muy de cerca cuál es la evolución y trayectoria del mismo recordemos que estamos a 51 días del inicio oficial de la temporada de huracanes 2022 y toda la información que relevante de esta nueva temporada usted la va a tener a través de la señal de café más noticias gracias por acompañarnos vamos a continuar informándoles sobre la evolución y trayectoria de este sistema y Gracias por ver el video.